Don Gracianiano Irala, más conocido en el ámbito profesional como Fotosky, habla de sus 43 años de trayectoria como reportero gráfico del diario Última Hora. Momentos trascendentales e históricos fueron capturados hábilmente a través de la lente de su compañera inseparable de trabajo, su preciada cámara fotográfica. Disfrutaba el día trabajando, porque donde yo me iba, ya sea donde sea, yo tenía la puerta abierta. Hay un acontecimiento que sucede todos los días, ya sea un accidente, ya sea cosa. Como yo dije, a las seis y media, siete, yo estoy en el despacho del presidente. A las ocho, a las nueve de la mañana hay un accidente. A las diez, una garroteada. Al mediodía, un almuerzo. Y a la tarde, un entierro o cualquier cumpleaños, cualquier cosa. Ese ritmo de vida que uno lleva tantas cosas, es mundo. Ya para mí, ahora está. Con ella salía a recoger los detalles resaltantes de numerosos y destacados eventos a nivel nacional e internacional. Entre ellos, la visita del Papa Juan Pablo II a nuestro país, la caída de Alfredo Stroessner, además de cientos de coberturas veraniegas en playas de Brasil y Argentina, entre otros tantos. Estos son los recuerdos que uno, que tengo como un tesoro, yo me estaba yendo. Y ellos hacen un giro, nosotros hacíamos tres giros recorriendo. Cuarenta y cinco minutos me acuerdo que era todo subía, volaba, arrasaba y yo sacando fotos. Y yo tenía dieciséis, diecisiete años, pero no había un fotógrafo que aguantó cuarenta y cinco minutos de locura. Este juez es el primer fotógrafo y el único que ingresó al general Rodríguez en su despacho después de la caída de Stroessner. El Mar del Plata es un lugar que acá hay unas carpas, acá hay unas carpas en aquel tiempo y las chicas venían caminando. Al llegar el momento de su retiro para jubilarse, Fotosquino quiso abandonar su pasión y decidió quedarse durante muchos años más en la redacción de Última Hora. Disfrutar así de aquel elixir que hoy sigue extrañando, la cotidiana adrenalina del trabajo como reportero gráfico. Comencé muy temprano. ¿Y qué voy a hacer afuera? Mientras, yo sabía en ese momento el diario estaba amando de un compañero del Cinecor, del cuartel, don Antonio Biersi. Antonio Biersi fue camarada de cuartel, don Antonio Biersi fue camarada de cuartel. Nosotros nos saludamos, arma el otro. Esto era un amigo extraordinario y sigue siendo un amigo. No creo que haya una persona que tenga 43 años trabajando en una misma empresa. Este fue mi compañero de todas las vidas, de lucha. Extraordinario eso, esto es para mí.